This is a night to remember It's burning hot in December You make me surrender I follow you out on the floor Ride with me now to the temple Ahora es el momento My body's your tempo Mambo y caliente amor Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando Tu cuerpo ya me encole Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento Fresh, fresh, fresh Otra Flat, dry, 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 dry Now it only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no enjoy And I'm going to be dirty boy Start the dreams of the stable Dance with me in the middle Dame un beso And I'll give you a chance to go Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo También colé Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento Otra vez Una vida ganaste la ruleta Una vida ganaste la ruleta